Esta es una de las iniciativas que estamos teniendo, que es adicional a otras que benefician a la conectividad de la isla y en particular siempre también hemos tenido presente la necesidad de mejorar la conectividad en las zonas turísticas. Eso era una de las cuestiones que ya en las encuestas que hacíamos hace cuatro o cinco años respecto a calidad del destino, los turistas nos ponían como un elemento importante, el mejorar la conectividad, el acceso a internet en las zonas turísticas. Tanto en los hoteles, y eso como hemos visto en los últimos años, también ha habido por parte de los establecimientos hoteleros un movimiento muy importante de mejora de ese servicio al cliente, incluso dando gratuidad en el acceso a internet desde los hoteles, como en los espacios públicos y como un acuerdo con Azotel y con los municipios, pues hemos llevado a cabo esta iniciativa que junto con el despliegue del anillo de fibra, lo que ha permitido, este último, mejorar sensiblemente la conectividad que hay en el sur, porque hay más operadores que están dando servicio en el sur de la isla. Hace cuatro o cinco años solo daba un operador, ahora ya hay tres operadores que dan servicio de alta prestación en internet y eso gracias al empuje del cabildo con el desarrollo del anillo y del cable submarino. A eso se une otro proyecto que está inminente a su ejecución, que es el cierre del anillo en Arona, que junto con las siguientes fases del anillo de telecomunicaciones va a permitir, no solo en el sur, sino en el conjunto de la isla, tener una buena disponibilidad de fibra y eso redunda en una mejora de la conectividad, ya sea inalámbrica, conectando las estaciones base o por fibra al hogar.